¿Cómo están? Muy buenos días y buen comienzo de semana. Este es el panorama en territorio mexicano para ahora que va comenzando la semana. En el transcurso de las próximas horas, días, un nuevo frente frío. Pero mientras eso pasa, todavía mantenemos la posibilidad de lluvia en puntos del norte, noreste, oriente y centro del territorio mexicano. Por eso todavía la posibilidad de lluvia se queda en las condiciones locales. La temperatura empieza a marcar a partir de los 12 grados. Hay que manejar con mucha precaución. Por supuesto, hay que salir con mucho tiempo de casa porque nos podemos encontrar con espacios de niebla, llovizna de forma ocasional durante esta mañana, por la tarde y también al caer la noche. En los tres periodos de la jornada, el cielo mayormente nublado. Tome sus precauciones. El ambiente es muy fresco, muy temprano y solo alcanzaremos 21 como máxima para hoy por la tarde. De mañana seguimos bajo cielo mayormente nublado y la temperatura estará marcando de los 11 a los 19 grados. Para el miércoles, algunos chubascos, la posibilidad va a continuar en un 30 por ciento y desaparece a partir del jueves. A partir de esta fecha, el cielo empieza a despejarse y la temperatura va a ir en aumento, aunque a paso lento. El resto de la entidad para hoy, sobre todo hacia porciones del norte, en la región centro o hacia el sureste, mantenemos alta posibilidad de lluvia. Si observamos parras, hay descartada la posibilidad de lluvia. En la laguna, algunos chubascos, pero solamente hasta el final de este día. En la parte norte es donde hay altos contenidos de humedad. El cielo mayormente nublado, 17 a 18 grados temprano, con máximas de 24 a 26 grados. El ambiente no será tan cálido en gran parte del estado de Coahuila, con algunas reservas como en la laguna de Durango, en donde sí van a superar los 30 grados. En Monclova tampoco habrá temperaturas tan altas. Llegan a los 23 como máxima. Hoy sigue cielo mayormente nublado, chubascos y algunas tormentas hoy y mañana. A partir del miércoles va a ir en aumento de la temperatura, mientras que en la laguna la situación es otra. La temperatura permite alcanzar los 31 como máxima, 16 para empezar la mañana, el cielo parcialmente soleado. Y solamente hasta la noche de hoy, algunos chubascos que van a reportarse también entre martes y miércoles. El jueves nada, volverá a aumentar la temperatura y a superar los 30 grados. Ciudad Acuña empieza el día con 17 grados. Al menos en el comienzo de semana también sigue la posibilidad de lluvia que abarca hasta Sabinas, con temperaturas de los 18 a los 23 grados. Y en Monterrey el pronóstico no es distinto. Sigue un día nublado, así como ha ocurrido durante todo el fin de semana. Continúan las lluvias, el ambiente bastante fresco y la temperatura de 18 a los 21 hacia las horas de la tarde. Así vamos comenzando la semana. Yo regreso más adelante con más información. Buenos días. Buenos días.